Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Lucia, bienvenidos a nuestra clase de inglés. ¿Estás listo? ¡Vamos! La última semana pasada aprendimos acerca del verbo ser o estar en afirmativo, pero hoy vamos a completar la lección con oraciones en negativo y preguntas. We use the three options. Usamos las tres opciones. En afirmativo, cuando queremos crear una oración en afirmativo, usamos pronombre personal, verbo ser o estar y complemento. Example, I am sad. He is sad. You are sad. ¿Lo recuerdas? This, ¿lo recuerdas? Negative. When you want to create a negative sentence, we use subject pronoun, verb to be, not, and complement. Cuando queremos crear una oración en negativo, usamos pronombre personal, verbo ser o estar, más not y complemento. Example, I am not sad. She is not sad. We are not sad. En negativo, we use not. En negativo, le agregamos not después del verb to be. Question. When we want to create a question, we use verb to be, subject, and complement. Cuando queremos crear una pregunta, usamos verbo ser o estar, pronombre personal y complemento. Y, por último, agregamos el signo de interrogación. En inglés, solo lo agregamos al final. Example, Am I sad? Is he sad? Are you sad? No se olviden del signo de interrogación. Example, Am I sad? Is he sad? Are you sad? Example, Am I sad? Is he sad? Are you sad? Example, Am I sad? Is he sad? Are you sad? I am a teacher. Yo soy una maestra. I am not a teacher. Yo no soy una maestra. Am I a teacher? Soy yo una maestra. You are at the beach. Tú estás en la playa. You are not at the beach. Tú no estás en la playa. Are you at the beach? Estás tú en la playa. He is a student. Él es un estudiante. He is not a student. Él no es un estudiante. Is he a student? ¿Es él un estudiante? She is sad. Ella está triste. She is not sad. Ella no está triste. Is she sad? ¿Está ella triste? It is red. Esto es rojo. It is not red. Esto no es rojo. You are at the hospital. Ustedes están en el hospital. You are not at the hospital. Ustedes no están en el hospital. Are you at the hospital? ¿Están ustedes en el hospital? We are the pirates. Nosotros somos los piratas. We are not the pirates. Nosotros no somos los piratas. Are we the pirates? Somos nosotros los piratas. They are firefighters. Ellos son bomberos. They are not firefighters. Ellos no son bomberos. Are they firefighters? ¿Son ellos bomberos? Excellent. Goodbye, kids.